Hoy no callaré mi corazón, te pienso Hoy mi canción será mi voz, y aquí lo siento No sé si en otra vida te fundiste con la mía Hoy bendigo tu existencia y grito fuerte Me anhelo de tenerte Hoy no callaré mi corazón, te pienso Hoy mi canción será mi voz, y aquí lo siento No sé si en otra vida te fundiste con la mía Hoy bendigo tu existencia y grito fuerte Me anhelo de tenerte Me anhelo de tenerte